muy buena gente aquí otra vez caracosa como estáis yo estoy muy bien gracias a lo mejor me acostumbro y lo digo bueno yo os traigo otro nuevo tu mejor mazo del señor bryan omg hd bryan omg en alta calidad que me dice bro me encantan tus vídeos te dejo mi mazo que es montapuercos valquiria esbirros zap me dice que el zap es la descarga gracias por la creación bola de fuego torre inferno mosquetera bárbaros y aquí viene lo mejor de su comentario dice la idea es que tienes los esbirros el montapuerco y la valquiria yo lo llamo valquirios bien tiene su nombre es son el paquetico de ataque es el ataque valquirios defiendes con torre bárbaros y mosquetera este mazo es perfecto para legendarias iba a hacer una cosilla así perfecto para legendarias y globo y sabueso también puedes usar torbo bárbaros que son bárbaros montapuercos torbo bárbaros y gracioso montapuercos espero que lo gusten me encanta tus vídeos un saludo desde argentina pues un saludo a argentina vamos a ver hoy el topic de hoy antes de empezar con el mazo ya sabéis el topic si no os gusta lo de las tres minutillos que será sobre el minuto 4 o así más o menos que habéis hecho alguna vez por conocer alguna persona famosa o donde habéis ido para poder conocerla algún evento o cuantas personas famosas conocéis os habéis hecho fotos en plan el aniquilo que pacha porque el otro día vi el el blog de aniquilo de la gamépolis con su cámara nueva su cámara nueva como bola eso tío te que te regalen cámaras sólo por sacarla en un vídeo me encanta a mí de luego no me han regalado ni una piruleta bueno no no para que la saque del vídeo sí que me han regalado piruletas en alguna vez no sé vamos creo sino que infancia más triste no que nadie te regale una piruleta bueno entonces vosotros que habéis hecho yo por ejemplo hace hace un año y pico iba a ir a la a la de lo diré cómo se llama la de murcia el winter freak de murcia iba a ir porque iba a ir jessica nigri y me iba a hacer una foto con jessica nigri y lleva iba a llegar al sumum de haber conocido a todas las personas que estoy idolatrando en internet sólo a jessica nigri a cristina bosca y creo que ya donde hay más fijaos que son chicas y cristina bosca que no la conozca es locutora dj en los 40 principales de aquí de españa así que los 40 principales se conoce también en latinoamérica así que probablemente conozcáis la emisora y si no conocéis a cristina bosca os recomiendo que la escucháis y por cierto que empieza el lunes en el anda ya que es lo de por la mañana de los 40 empieza también cristina bosca madre mía no me lo pierdo a las 6 de la mañana empieza a las 6 de la mañana me despierto para ponerme a escucharla no no han seguido pero a las 8 o así sí y es eso que habéis hecho vosotros a quien habéis conocido cuántas fotos tenéis en plan mira tengo esta foto con aniquilo esta foto con seo esta foto me la hice con virus y así yo no tengo fotos con ninguno porque no he conocido a ninguno así que ahí queda el topic de hoy se ha quedado un poquito más corto de normal pero dejadme vuestros vuestras opiniones en los comentarios y nada vamos a probar el mazo del señor brian o my god en alta calidad dice que vamos a probar su walquirios y su torbo bárbaros que es el montapuercos con los bárbaros o bárbaros con montapuercos vamos allá vamos a ver walquirios contra un chino para variar es lo que tiene grabar por las mañanas de salen chinos y esas cosas vamos a bajar un poco esto pero no llores ya está ya estamos ya estamos aquí hace falta una acción de darle aquí arriba y decir silenciar uy eso eso a lo mejor lo silencio vale vamos a ver qué es el valquirios es montapuercos valquiria y firma vale no bola de fuego maldita vamos equipo matad 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 venga hay un golpe otro a dos tiros sí señor ahora llora otra vez se va a quedar sin sin expresiones al final es que es muy tonto como se puede estar tanto me va a tirar algo gordo lo estoy viendo y le voy a casquetar una una torre inferno bola de fuego o no vamos con un con un torbos de estos como era torbos torbos bola de fuego ahí medio ya ahí estamos madre mía la que ha salido por ahí bueno aún ha pegado golpe se le han muerto casi todos pobre hombre vale 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 todos muertos todos muertos genial maravilloso y ahora yo te voy a tirar el bola de fuego aquí porque ya estoy hinchado de goblins duendes de mierda toma y he pillado un duende venga un tiro un tiro a venga 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 un tiro pero la pega un tiro a la valquiria no me fastidies pero alquí adiós ya sabía yo que iba a aparecer ese sabía yo que iba a aparecer el gordo el gordo el gordo vamos el hombre con sobrepeso como diría nuestro amigo brian con su acepto el hombre como sobrepueso con sobrepeso no ese es el acepto al género os estoy desvariando vamos a ver vamos a ver vamos a hacer lo siguiente acelera no acelere tanto a ver que esto va a venir para el hombre con sobrepeso va a venir lo que viene siendo esto estamos esto lo machacamos lo malo del hombre con sobrepeso ahora bueno la bola de fuego me me mola porque no me da no me da los bárbaros y ahora mi montepuerque te va a hacer la puñeta madre mía todo lo que viene por ahí no tienes bola de fuego madre mía hasta luego vamos montapuerco ahí está el montapuerco la lía parda vamos lía la no porque ahora viene el hombre con sobrepeso le da o no le da si menos mal que le ha dado madre mía bien 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 bola de fuego no tenes pues ahora yo bar torvos torvos te tiraro tirare vamos vamos la bola de fuego aquí ay you fuck a nombre con sobrepeso me la va a liar me la va a liar bastante míralo míralo el hombre con sobrepeso me la lía y llora y va a llorar a que llora ah pues no se ha comportado al final el imbécil pues está chino 38 38 así así malditos chinos ha empezado mal se ha empezado llorando pero luego al final ha hecho así en plan seguro que él estaría pensando jaja jodete o a lo mejor ha confundido está cerca no la risa del ese no no está cerca está al otro lado maldito bueno vamos a ver que este tenía aquí marinador ciudad de vacaciones y mi montapuerco pues no podía entrar vamos a ver si ahora el señor basfrali de ter republic ford como era el el valquirios es montapuerco valquiria y el virus vale tampoco va aquí el virus de momento no lo tengo vamos a ver vamos a hacer los bárbaros no podemos hacer ninguno de los ataques predefinidos por el señor brian bueno espera me va a tirar bola de fuego aquí lo estoy viendo patamarca por el otro lado vamos que vas a tirar lo que huele si eso no nos mata mierda si lo tengo al 11 que me estás container vamos a ver mi zap está al 11 sus sepiros están al 10 algo ha pasado algo ha pasado mientras mientras yo no miraba algo ha pasado mientras yo no miraba vamos a hacer el walquirios no el walquirios no lo podemos hacer mira que matar princesas a bolas de fuego no me gusta pero es que hay que hacerlo hay que hacerlo gente uy si alguna alguna espera la tendría yo muestra en los duendes en los duendes en los esbirros nada mi gozo en un pozo torvos viene torvos en cuanto se muera esa esa torre bombardera claro torvos me gusta esto de darle nombres a los a los ataques leches no ojo puta me la lía que me la lía que me la lía no puedo hacer ningún ataque predefinido si torvos torvos con bárbaros y botapuerco el valquiria también valquiria 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 walquirios walquirios leches vale vamos con walquirios a tope walquirios está un poco jodido vale pues si pues si está jodido vamos un zapasado no zapasazo ningún zapasazo quita de medio menos mal que le está dando el otro venga que ahora viene torvos torvos maldito sea venga a las mosqueteras a las moscas torvos 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 tú puedes torvos creo que pero es imposible llegar a sus torres o que me va a congelar otra vez que soy imbécil que soy imbécil no le pegues madre mía no 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 vamos vamos que me estás contando menos mal menos mal no llego no llego no llego me cago ahora no tengo el isir para defenderme de su motapuercos ya verás ya verás ya verás ya verás que ha pasado que ha pasado por qué dices bien jugado tío que ha pasado pero si lo sabías si lo sabías que iba a pasar eso ahora va a pasar va a pasar que me va a poner otra torre bombardera de mierda ahí dónde está la torre bombardera tío ahí está la torre bombardera ahora me la cambia de lado ahora me la cambia de lado bien jugado buena partida si señor bien jugado buena partida empate perdemos empatamos venga vamos a ver que este mazo este mazo tiene mejor pinta de lo que yo estoy haciendo de momento dos edificios dos tíos con edificios vamos a ver vamos a ver yo no llevo edificios bueno claro acabo de jugar con un edificio en el último mazo vamos a ver un chino vamos a desearle buena suerte a Chilo podemos hacer torvos no walkerios si walkerios podemos hacer venga vamos a intentar hacer leches algún día seleccionaré hacerlo vamos a intentar hacer walkerios este ataque definitivo importante si adios si 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 pero mira si hubiese tenido zap habría sido la hostia pero ha salido bien ha salido bien ha salido mal venga bien bien vamos a esperar a su defensa o comenzamos con el ataque vamos a ver que no tenga bola de fuego si vamos allá vaya suerte has tenido has tenido un poco de mala suerte no me congeles no es que no tienes que congelar a la torre inferno porque la torre inferno es tu amiga no llega ni un bárbaro ya te lo digo ni uno vamos vamos mosquetera ahí estamos si señor venga esa torre adios oye pues oye pues mete a ver aquí pleno o no pleno pan más o menos y si ese minero me quita bastante no llores tío si la cosa es fácil no tienes mucho para defenderte no tienes edificio nada más que un recolector y el recolector no es plan tirarlo ahí en medio te das cuenta te das cuenta compañero puedo hacer el valquirios puedo hacer el valquirios y hacerle mucho daño de nuevo y ahora mismo me cago en la imbécil menudo valquirios he hecho ahí viene a quien congelas al cerdo no ha sido la mejor idea congelar al cerdo habría sido mejor congelar a la valquiria pero mira ya se tira la torre ya sola como no lo congeles o le zap o le algo vale lo que me suele hacer es minero globo vamos a tirar aquí esto para el globo debería de ver a la torre inferno al menos debería de verlo me tira es que hacen donde van imbéciles donde pierda que tenéis un globo en base que uy madre mía madre mía madre mía vamos a no sé si atacar con torvos está pegado por dios madre mía madre mía la torre inferno ahí defendiendo venga vamos a hacer un un valquirio sin sin espíritus sin espíritus de aire hostias sin de esos he terminado pidiéndolo ahora gente madre mía las lágrimas de ser chino son reales madre mía a cuánto he dejado su torre ya no lo puedo mirar pero al final el ataque valquirio sin espíritus de aire como yo lo he llamado ha salido ha salido medio bien pero vamos pidiéndolo ahora así en plan venga que el tiempo de cuento que dijiste no lo está escupiendo no puedo dar más tap así matas a esbirros vendes al 11 no los matas mi zap está al 11 mi zap está al 11 daño 204 vida de esbirros a 10 209 no los matas amigo ya no los matas que ha pasado que ha pasado me han subido la vida mientras yo no miraba o que me cago fu que ha pasado aquí vamos a ver que yo sepa no los han tocado leñador troco golem golem peca lapida gigante noble descarga ya no los matas me han engañado algo algo han hecho detrás from behind y no me ha gustado nada bueno gente pues si vosotros también estáis enfadados con eso de que un zapal 11 no mate los esbirros al 10 darle al like y seremos todos más felices lo dejo por aquí espero que os ha gustado saludos y nueve chau 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 chau